No me meteré en la elección de Hidalgo, señala Fallad. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, aseguró que se mantendrá al margen y será respetuoso del proceso electoral, por lo que solo cumplirá su función como consejero del PRI. En el marco del inicio del proceso electoral para la renovación de la gubernatura en Hidalgo, el actual titular del Ejecutivo aseguró, además, que el candidato del tricolor será de unidad. Afirmó que Alejandro Moreno y Julio Valera le informaron que, si por cualquier cosa no saliera, el método es la convención de delegados y la convocatoria la habría de emitir el PRI nacional. De igual forma, declaró que se aprobará la convocatoria del PRI para elegir al abanderado de la gubernatura en Hidalgo. Además, declaró que habría una reunión virtual para tratar temas del proceso. La organización del proceso electoral comenzó ayer, pero será hasta finales de marzo que los candidatos seleccionados por los partidos o coaliciones sean registrados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias. Gracias.